El barco del Comité del Real Club Náutico de Arrecife daba la salida a la flota de clásicos de la Panerai Transat Classic. Se ponía así el broche a una semana intensa de preparación en Marina Nazarote, donde las tripulaciones pudieron concluir su puesta a punto para el cruce del Atlántico. Una semana donde se ha podido disfrutar de las bondades de la isla, conocer su gastronomía y cultura a través de diversas actividades programadas y acceder a la buena oferta de servicios que ofrece la ubicación de la más urbanita de las marinas del Grupo Calero Marinas. La flota de las Damas del Mar desplegaba sus maravillosas velas frente a la costa de Arrecife en Lanzarote. Ahora afrontarán 3.000 millas náuticas por el océano con una media de navegación de 20 días y aunque Goleta Sharifa de 1927 con sus 49,5 metros de eslora promete ponerse en cabeza, el resto de flota no va a ponerle las cosas fáciles.